Señoras y señores, muy buenas noches, tengo todos y con ustedes, a nombre de la empresa Espectáculos RD, Pancho Deseado de Tonaya, les damos la más curiosidad de las bienvenidas, un servidor Pepe García, les da la bienvenida a todos y con ustedes, a la gente que ya está conectada, muchísimas gracias por la espera, por ahí una disculpa por la pequeña demora, tenemos pequeñas fallas por ahí con el alumbrado, pero ya estamos listos y preparados, nos encontramos en las instalaciones de Elirso Charro, Santa María, Tlajomolco de Zúñiga, lugar donde se va a llevar a cabo el mencionado ya Campeonato Millonario de Jaripe, a nombre de Espectáculos RD, les damos la más curiosidad de las bienvenidas y damos inicio con esta rueda de prensa, rueda de medios, a toda la gente que está conectada, compartan y por ahí estén muy al pendiente porque hoy daremos a conocer detalles de lo que es la primer eliminatoria del Campeonato Millonario de Jaripe. Inicio dando el pase de lista a las personas que se encuentran por acá en la mesa, el señor Pedro Castañeda de Rancho Los Temibles de la Zona Sur, para el cual le regalamos fuerte el aplauso a medios, el señor Pepe Salón, de Rancho El Rosario, Zona Sur, de igual manera también el amigo Yuka de Rancho El Deseado, representante de Joaquín y los hermanos Álvarez, también de igual manera René Trujillo de Rancho El Nahuachi de Zona Valles, bienvenido amigo René, muchísimas gracias, también acompañándonos Jorge Mercado Flores de Rancho Los Ejecutores de la Zona Valles, muchísimas gracias, también nos acompaña Flavio César García de Rancho El Refugio de la Zona Valles, amigo Flavio, muchísimas gracias, acompañándonos también Domingo Ibarra de Rancho San Judas de la Zona Valles, al cual solicito fuerte el aplauso también, y también como invitado de honor por ahí, nuestro amigo Sammy Moya, de Rancho Moya, muchísimas gracias por acompañarnos, Sammy, también le doy la bienvenida a personalidades que son parte de dos zonas, el amigo Wichito Huerta de la Zona Valles, que va a ser locutor de Zona Valles, muchísimas gracias Wichito, también acompañándonos el señor Bolillo de la Zona Sur, ahí está, muchísimas gracias, de parte de organización de empresa RD, el amigo Ulises Lobano, muchísimas gracias Ulises, y destacaron muchísimo la presencia y el apoyo en organización, y todo lo que es la parte de coordinación, en la empresa RD, amiga Gina Bandak, de Cuacofiesta, muchísimas gracias, y bueno, ellos son los que nos van a dar los pormenores detalles de todo lo que se llevará a cabo este próximo 25 de junio, en este lienzo Charo Santa María, doy el inicio para hacerle el pase de asistencia de los medios de comunicación, de cámaras presentes, filmaciones Alariz, presentes, nos acompaña también Ivette Regalado, la peligrosa, Jaripeo Jaliciense, pues damos inicio con nuestra rueda de medios, y deseo el uso de la palabra a la amiga Gina Bandak, que nos dará, ella, como lo dijo el Tuca Ferretti, primero las mujeres, así que Gina, para darnos pormenores de lo que será este próximo evento, es nada más y nada menos el campeonato millonario de Jaripeo en Tragomolco de Zúñiga, primera eliminatoria. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, gracias por su asistencia, a todos los amigos y compañeros ganaderos que están aquí, a todos los medios que también hacen lo posible en todo esto, este, primero que nada, pues queremos informarles que es el segundo año de este campeonato millonario de Jaripeo, en el cual se llevará a cabo tres diferentes zonas que vienen a acompañarnos, que son la zona valle, la zona sur y la zona costa. Un evento 100% familiar, aquí no va a haber que los niños no entran, este, no tengo donde entrar a los niños, es un evento 100% familiar para todos, niños menores de 10 años no pagan, recuerden que hay mesas VIP para el lugar, hay diferentes distintos puntos de ventas de preventa donde pueden encontrar sus boletos antes del domingo, el día del evento, recuerden que aquí es más caro ese día. También mencionarles que los precios que vamos a tener en las barras van a ser precios demasiado cómodos para ustedes, no desfalcar su bolsa. En el boleto de acceso, cuando ustedes se entren, guardan, no lo tienen. En el boleto están ustedes participando para premios que va a haber aquí ese día, van a haber premios en efectivo para todo el público que nos acompañe. Y pues, no se lo que nos acompañe. Muchísimas gracias Gina Valdar, parte de organización y coordinación de nuestro campeonato milenario de Jalipé. Les cedo el uso de la voz, también parte de organización y coordinación, amigo Ulises Lomano. Adelante. Muy buenas noches a todos los medios de conversación y a la gente que nos está viendo. Se nos queda el campeonato, el segundo campeonato milenario. La verdad, un campeonato que la gente quedó contesta en el año pasado y por eso decidimos otra vez hacer este evento, tres etapas de este evento, donde creanme que el público es el que va a ser el entrenador. Tenemos tres zonas, este, veinticuatro montas, la verdad es un jalipedo primer nivel. Muchísimas gracias, amigo Ulises. Bien, el momento indicado de presentarles a una de las voces que serán parte importantísima de este gran evento, en zona sur, amigo Adán Brambila, el bolido. Adelante, bolido. Buenas noches, amigos de los medios, la gente que nos ve en este momento, lo ven recalcando y andando más sobre lo económico, sobre lo familiar del evento, con su boleto de entrada, atención, hay que guardar su boleto de entrada, porque mínimo, como mínimo, serán mil pesos después de cada toro, eso es como mínimo. La mareo puede ir aumentando, pero nada más para que se dé usted una idea, vamos a empezar en el primer toro de a mí, le voy a ir subiendo para que usted vaya guardando su boleto. El boleto nada más participa una vez, por supuesto, puede haber, ¿hay colores en los boletos? Sí, hay colores en los boletos. Entonces, aclarar algo antes de que vaya a suceder por ahí algún detalle. Que coincide el número de folio y el color del boleto. La banda empieza a las 5 de la tarde, que esté quien sea a 5 de la tarde es lo que se trata, para no comernos el tiempo aquí riguroso con el horario de finalizar, hay que ir bien acorde con el número de jugadas y el horario de finalizar. A las 5 de la tarde, por lo tanto, el locutor de cada zona, a las 4 y media, tiene que tener a todos los ganaderos ya sorteados. No es una sola persona, cada locutor tendrá ahí al mando a los 8 ganaderos. Esto tratando de que el público rapidito y en presencia y puntual pueda ver jaripeo desde que usted llegue. La idea es jugar en la primera tanda mínimo 10 toros en una hora. ¿Para qué? Para que la gente que quizás tenga que madrugar o todavía trabajar o que vino de más lejos. O bueno, se vaya mínimo con la mitad de toros ya vistos. Pero yo sé que se van a quedar y van a ver 24 y si se pica el maíz, hasta uno de pólvora le sacamos para que se haga los 25. Entonces, domingo 25 de junio, campeonato, campeonato millonario. Cuando hablabas del segundo año, sí, el segundo año bajo, pero el primero con el sello exclusivo de RD Espectáculos. Las dos letras que lo distinguen, RD Espectáculo Rancho el Deseado. Ahí está. Muchísimas gracias, amigo Bolillo, por ahí, por la extensa explicación. Y de igual manera, le sé el uso de la voz. ¿A quién será representante en la voz de la zona Valle? Señor Buchito Huerta, adelante. Gracias, amigo Pepe García. Les damos por ahí la más cordiales. Bienvenidos a todos ustedes, mi público que están siguiendo la transmisión a través de los distintos medios que ya hoy nos acompañan. Y pues también recalcar por ahí la invitación para este próximo domingo a lo que es el campeonato millonario. Vienen tres palomillas, vienen tres palomillas por ahí a rifársela con todo. Vienen de, si no me equivoco, el escuadrón paliciente de Visito. Vienen los Reyes de Jalisco, de Martín Carrillo y las escuelas de fuego del amigo Gorrión. Así es que son tres palomillas de lo más, dos de las más representativas de Jalisco y uno por ahí del Estado de Nayarit como la de la de la de la de la de la Gorrión. Así es que no le van a atender nada fácil los ganaderos. Éxito y suerte por ahí para todos y cada una de las zonas que estarán participando. Y como ya lo mencionaban, esto es algo diferente a lo que se viene manejando de lo de un torneo. Esto es un campeonato. Aquí se califican por equipos, aquí se califica por equipos. Vienen haciendo equipo ocho ganaderos por zona. Así es que por ahí, véngase y llévese por ahí. Esto es un espectáculo totalmente diferente. Algo que solamente empresa RD puede ser posible y que empresa RD quiere lograr un cambio y una hacer la diferencia en el jaripeo. Así es un amigo Muchito Huerta, representante de la zona Valles y al igual por ahí, suerte por ahí a mis compañeros locutores. Saludos. Ahí está, muchísimas gracias. Muchito Huerta de zona Valles y cabe recalcar, locutor de parte de la zona Costa, el señor Kiko Plazola, por ahí no nos pudo acompañar el día de hoy, problemas por ahí al viajar y no me puede acompañar el señor, pero quien será el encargado de llevar la narrativa de las ocho jugadas de la zona Costa Valles. Yo creo que si todos gustan decir su toro que van a traer, se les pasa el micrófono a todos. Empezamos de allá para acá. Adelante, señor Kiko Plazola. Hola, yo soy Domingo Ibarra de Arrechos en Cudas. Nosotros traemos visualizando en nuestros corrales el mejor toro y hasta ahorita tenemos decidido traer a uno que llevamos por nombre de Black Monster, pero vamos a representar la zona Valles y esperamos que el día con día son animales y que sigan su mejor punto para que vengan al 100%. Buenas noches, soy Flavio García, represento a la red de refugio de zona Valles y si Dios quiere, para este momento en el ciclo estaremos trayendo nuestro toro en de mente, que nos ha estado funcionando muy bien, esperamos que nos dé funcionamiento el día del evento, que siga en sus mejores condiciones, como anda. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Mercado, de Rancho Los Ejecutores. Aprovechando gracias a toda la gente que está viendo la transmisión, a la empresa de Rancho El Deseado por segunda ocasión nos invita a este torneo millonario, donde como bien dicen, buenas ganaderías, el espectáculo va a estar 100% garantizado, la verdad, la gente que asista se va a ir con buen sabor de boca. Ahorita estaban diciendo los jinetes, la verdad, ni a cuál ir, ni yo creo que van a ser 24 jinetes, de lo más duro que tenemos, tanto en Jalisco como fuera. Entonces, el toro que traemos, es un toro que acabamos de adquirir, tenemos un poquito con él, se llama Fuego en la Piel, y esperemos dar buen sabor de boca, y muchas gracias por la invitación, y a la gente que asista temprano, porque desde la primera nota hasta la última, va a estar muy bueno el evento. Buenas noches, gracias por sintonizar a todas las páginas que están viendo ahorita la transmisión en vivo, gracias a la empresa RD, espectáculos por la invitación nuevamente al segundo torneo millonario, edición 2023, primera edición del 2023. Soy René Trujillo del Rancho Nahuachi, representando la zona Valles, como viene mi amigo Jorge también y Rancho Refugio, y como bien lo dicen, son animales, son toros, son cartas tapadas que no sabemos todavía cuál toro traer. Yo estoy entre dos toros, que uno es el heredero, y otro es el celito negro. El domingo, primeramente Dios, estaremos aquí presentes, con una de las mejores cartas del rancho, y esperemos dar el corrazo para poder pasar la siguiente ronda, como viene siendo la calificación de este torneo. Gracias. Buenas noches, también yo os voy a montar un par surista al presento a Ranchos Deseados. Buenas noches por estar todos aquí, en todas las cámaras. Este, Ranchos Deseados viene con un toro que yo creo que todos los conocemos es, es algo que nos gusta empezar siempre, un jaripeo con un buen toro, y pues como este jaripeo creo que tenemos la carta más grande que tenemos en el rancho, uno de los concepidos, es el Chucky, que viene a recortar Ranchos Deseados. ¿Cómo están? Muy buenas noches ya, gracias por darme la oportunidad de asistir, primero que nada, este campeonato tan importante. Mi nombre es José Luis Olsano, todo un poco me conoce por Tepesio Olsano, me represento al rancho rosario. Bueno, para un jaripeo de este nivel, hay que tener un toro de un buen nivel, porque también vienen los clientes de muy buen nivel. Entonces, he escogido de mis corrales, de los mejores toros que tengo, y viene el cazador de talentos. Un toro muy bueno, muy buen toro, y esperamos que esta noche, un mes o tarde, el 25 de junio, lo responda muy bien. La verdad, muchas gracias. Muy buenas noches, su amigo Pedro Castañeda de Ranchos Temibles, primero hacerles una invitación a toda esa gente jaripellera, a todo ese público, que primero Dios, a lo mejor si va a poder acompañarnos este próximo domingo, decirles que este jaripeo no es cualquier jaripeo. La verdad, es uno de los mejores jaripeos que pueda haber, que pues para mí es casi poco poco, poco antes visto, la verdad. En el equipo de nosotros, por ahí mencionaba Luchito Huerta, que la tenemos dura a los ganaderos, y yo veo todo lo contrario. La verdad, el equipo de nosotros tenemos puro, puro seleccionado, entre ellos yo vivo con mi todo el mantillo, que le ha dado suelo a los mejores quinetes, y aquí no va a ser la excepción. Aquí el mejor quinete que le toque, yo voy a que lo va a bajar, dicen por ahí. Nosotros venimos haciendo equipo con la zona sur, y primero Dios vamos a pasar, y vamos a llegar a la final, y en la final dicen por ahí, nosotros somos positivos, más que nada. La verdad, venimos, dicen por ahí, con toda la bendición de Dios, y están todos invitados. El primero Dios se va a poner bueno para que no falte, como se los platique. Sabemos pues que va a ser esta la primera eliminatoria, y primero la segunda, para la final, ¿cómo será la selección de los, o sea, va a ser por ganaderías, o va a ser por zonas, las que pasen a la final? Correcto, que bueno, pues lo estábamos tratando porque lo estamos pasando por alto. Aparte de la zona económica que va a ser el premio en esta primera y segunda eliminatoria, es el pase a la final, o sea que en la final participan dos zonas, la zona ganadora de cada eliminatoria. La zona ganadora de cada eliminatoria, así se conforma la final, la final nada más serán 16 puntos. Bien, acción es la lista. Buenas noches, yo tengo una pregunta para ustedes nada más. Yo siempre, cuando me ha tocado ver los torneos, o todo este tipo de campeonatos que se hacen, en algunos de ellos he visto que no entregan el dinero al terminar el jaripeo, y mi pregunta es esa, mucha gente se va descontenta porque me ha tocado oírlo, que dicen, oye, ¿quién ganó entonces? No les dieron el dinero ni nada. ¿Va a haber entrega de dinero ese día? Señor Luis, muchas gracias por pronunciar y gracias por su pregunta. Fase a todos los eventos que ha hecho el deseado, el dinero se entrega al final, al delante de todas las cámaras. En la venta pasado, yo creo que todas las cámaras que hicieron grabar, que el dinero se entregó ahí, a la zona ganadora. En zona, también al público, cada todo, o cada cierto todo, se los está regalando dinero, entonces, tendrán que todo el público se sabe, se va a hacer lo que van. Entonces, el dinero que empresas se han sido entregados, el dinero que se han entregado por ejemplo, ¿quién fue el ganador? Muchas gracias. Eso lo digo nada más por el comentario de lo que he oído de algunas personas. No hago en referencia a ninguno de la empresa, por decir así. O sea, lo digo para que la gente se dé color de que sí va a ser entregado el dinero y se va a saber quién ganó, bien a bien. Muchas gracias, cerro todo. Gracias, pero no sé si, la gente que ha hecho los eventos que ha hecho el deseado, se ha dado cuenta que sí se han entregado, incluso el año pasado, nuestra compañera aquí en la zona que ha hecho el día. Ahí está, hay más, una pregunta adelante. Se hace la mención muy importante. La zona que gane y la primera eliminatoria pasa hasta la final, porque para la segunda eliminatoria van a ser distintos ganaderos en distintas zonas. Eso es parte, así que estén muy al pendiente sobre todo en el evento del domingo 25 de junio se darán a conocer las ganaderías y las zonas que participan en la segunda eliminatoria. En la segunda eliminatoria serán ocho estados de la república divididos de esta manera. Colima y Nayarit juegan juntos, Jalisco juega absoluto y en la otra es Michoacán, Morelos, Guerrero, Estado de México y San Luis Potosí. Ahí habrá una zona, por así decirlo, visitante, en que en realidad son dos, porque Colima y Nayarit formarán una entre ellos solos. Jalisco lucha de manera absoluta. Michoacán, Morelos, Guerrero, Estado de México y San Luis Potosí le entran juntos así simulando una zona. No nos queremos ahondar mucho, pero sí queremos que vayan sabiendo de qué calibre se viene quemando esto. En la segunda eliminatoria son ocho estados también divididos de ocho ganaderos, 24 toros y enciendos. Sí, se va a contar con un juez, todos lo conocemos, el amigo Horacio, Carlos Horacio es el juez, el rey de México, un juez de Catón, va a medir tiempo, va a tomar tiempo, que son cinco minutos para que el vinete le monte a él. Ajá, pero cinco de decir y tres de montar. Entonces, este, es base a tiempo, el mismo muchacho va a estar calificando, certificando, viendo que no sea el cajonazo, que no sea algo fuera de lo que ya conocemos. Ok, ¿alguno otra pregunta de los medios? Adelante, para cerrar ya las últimas preguntas. Ok, ¿qué pasa si dos zonas meten el número, el mismo número de porrazos? ¿Se puede dar? ¿Se va a elegir? ¿Nos de oros? ¿Puede ser la mancuerda? ¿Hay todos de acuerdo? O se repite un foro de cada zona, de cada zona, perdón. Ok, lo que es la llamada muerte súbita, ¿no? Así es. Así es. Otro punto muy importante que me acaba de mandar el mensaje de Patrón, son 50 mil pesos para el público. Borillo, 50 mil para el público, lo que mencionabas. Mira, si nos fuéramos a la matemática, Gustavo, y que todos ganaran después de cada toro, pues prácticamente de dos mil, quizás, que de signo uno, quién se lleva de tres, diez, ¿no? Dice el Patrón que diez a cinco mil, entonces cada dos toros, cada tres toros, no se despachan con ni a mil, la idea es que se lleven cinco mil. Diez premios y a cinco mil, ya estaremos viendo después de cada de cuántos toros, el promedio nos dice que de dos a cada tres toros, ¿sí? Correcto. Ahí está. Cerramos la ronda de preguntas. La indicación es que dando el reloj a cinco de la tarde, inicia y ameniza todo el garipeo, la banda Flor de San Juan, la que es conocida como la Reina del Pueblo. Cuando termine el torneo y se realice la premiación, ahí entra el norteño Banda Lafayuca, ya con un repertorio más abierto, de gusto popular a la música que está más sonando. Pero a las cinco abre la Flor de San Juan hasta que termine el torneo. No hay cambio de bandas para no romper la secuencia, ya no sucedió, y como que de repente el giro se va para otro lado, entre que descansan, vuelven a conectar. La misma banda que empieza es la banda que termina el torneo. Y la última pregunta que tengo es para don Pedro Castañeda. ¿Cuál cuadrilla prefieres del Monte Sotoro? Pues para mí, dicen por ahí la que caiga, pero en lo particular, sí me gustaría que me tocara una cuadrilla tipo Reyes de Jalisco, porque es la que anda ahorita en la ciudad, y créeme lo que, pues, es el gusto de uno, de tomar un jinete de una buena cuadrilla. Para mí, en particular, Reyes de Jalisco. La zona de embarque, atención, Gardero, la zona de embarque estará abierta desde las 10 de la mañana para que no haya hasta las 2, de 10 a 2, ahí se cierra la zona de embarque. Habrá toros de extra por así decirnos, pero no tanto como extra, por prevenir algún percance, que ojalá que no suceda, que no se emborrachen tanto el sábado y tempranito estén embarcando. ¿De acuerdo? Que se vayan por ahí a algún alberto o algo. Recordarles que el boleto no lo tiren, lo guarden, y que no vaya a haber sentimientos. Recuerden que los boletos tienen dos colores, y siempre, después de cada, o sea, en cada rifa se va a mencionar número de folio y color de boleto. Porque a veces ha pasado que llegan aquí, y llegaron con otro color, y les dijeron, es por color y por número de folio, cada rifa. Ahí está. Bien, de esta manera cerramos nuestra transmisión en vivo a todos los medios de comunicación, a todas las páginas, muchísimas gracias. ¿Algo más? ¿Que se agregara? No, sería todo. Señor Ulises, señor Bolillo, Wichito, Gina, sería todo. Señores ganaderos, les agradecemos infinitamente, les deseamos toda la suerte en esta primera eliminatoria del campeonato millonario de Jaripeo. Zona Sur, Zona Valles y Zona Costa, cada una con ocho ganaderos, se disputan el pase a la final, además de 500 mil pesos, medio millón de pesos. Señoras y señores, próximo 25 de junio, puertas se abren en el punto de las 4.30, y en el punto de las 5, inicia la flor de San Juan, y arrancamos con el Jaripeo. Este próximo 25 aquí, Lienzo, Charro, Santa María, Clajo, Molco de Zúñiga, los esperamos a la primera eliminatoria, 3 palomillas, llega Escuadrón Jaliciense, llegan los Reyes de Jalisco y las espuelas de Nayarit, 3 locutores, uno por cada zona, Bolillo, Wichito y Kiko Blasola, y esto será, como dice mi combo Bolillo, un pandemonio de gritos y emociones, y aquí los esperamos a nombre de la empresa RD, les agradecemos el favor de su sustancia, y a toda la gente que se conectó, y a la gente que compartió, muchísimas gracias. Y les damos por ahí la bienvenida el próximo 25 de junio, aquí Lienzo, Charro, Santa María, muchísimas gracias, en el campeonato millonario de Jaripeo, nos vemos, el 25, Empresa RD Espectáculos de Tonaya, gracias.